Este sujeto fue detectado por la policía, cuando intentaba sustraerse bienes de un domicilio ubicado en la avenida de las Américas de Autopista. En su poder se encontró pantallas LCD, un televisor y una computadora portátil, motivo por el cual fue detenido. Pudimos detectar que se trata de José Eduardo Gils Esminaya, se le encontró en delito flagrante, en posesión ya de los bienes para salir a la calle y trasladarse con los bienes ajenos. El sujeto ya fue aprehendido en diciembre del 2012, por la misma causa. En ese entonces se hacía pasar por Mario Eduardo Aguilar Minaya, quien al momento de su detención, atacó a un agente de policía ocasionándole heridas graves. Y se trata de la misma persona que en compañía de otro individuo infractor de la ley, procedieron a agredir al señor suboficial, ocasionándole casi la muerte. Una vez comparadas sus huellas dactilares, se comprobó que se trataba del mismo sujeto. A órdenes de autoridad por los dos casos, por el delito flagrante y por el delito anterior. Este ciudadano y 40 presuntos delincuentes más han sido detenidos en el Azuay en menos de tres semanas, por cometer varias acciones ilícitas. Yamil Bustán, El Informativo.